De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos viviendo en esta paz del Señor Hemos reconocido por fin Que mi paz no depende de mi alrededor No depende de que alguien me grite o no me grite De que se me haga en el gusto o no en el gusto Esa paz se acaba Pero la paz que me da el Señor Esa paz que Él nos dio ¿Sí? ¿Cuál fue el primer saludo que tuvo Jesús? Cuando resucitó y se apareció a sus hermanos ¿Ah? Ahí a sus discípulos ¿Qué les dijo? Aquí estoy, mírenme Yo vencido Hoy, hoy, aquí estoy Hoy, así No, humildemente La paz esté con usted La paz les doy Sí, soy yo Aquí tengo mis heriditas Crean, es resucitado Como se los dije Aquí estoy para ayudarlo Con mi paz Y después Cuando se va La ascensión ¿Qué le dice? Lleven esta paz a todos Hasta los confines del mundo Ah, yo siempre Me alegro cuando veo Y leo en una predica Dice Y hasta los confines del mundo Hay que llevar este mensaje Y yo digo Señor, ya tenía Chile en su mente ¿Por qué? Porque este Chile está en los confines del mundo Y el Señor, ahí, vamos Así que tenemos que llevarlo a todos Incluso a esas personas que están solitas Que están alejadas del Señor Ahí el Señor quiere que llevemos este saludo de paz Y que tu vida esté en paz Para que tú puedas sacar de De esa violencia que hoy día estamos viviendo Y esta es la palabra Ahora vamos a ver qué nos dice Porque estamos en estas acciones concretas Que Pablo nos va ayudando Viva eficaz Oye, esta palabra No tengo a nadie que llamar Oye, vengan a explicarme la palabra Porque no entendí Así que el Espíritu Santo nos está iluminando Y vamos Seguimos con Filipenses 4 Estábamos en las exhortaciones concretas Por eso veíamos ayer, ¿no es cierto? Lo de la paz Hoy día vemos en 4.8 Un versículo Que si lo viviéramos, lo notáramos Y le hiciéramos vida cada día Como nos iría cambiando la vida, hermanos queridos Y nos dice la palabra Por último, hermanos Tengan en cuenta todo lo que hay de verdadero De noble, de justo De limpio y amable De elogiable, de virtuoso Y recomendable Palabra, palabra Aquí nos... Por último, después Todos los que nos han dicho que estemos alegres Recuerda, Filipenses 4.4 Estén siempre, siempre alegres en el Señor Bueno, que vivamos en paz Que no tengamos miedo Y hoy día nos dice Y por último Tengan en cuenta todo lo verdadero que existe Todo lo noble Todo lo justo Todo lo virtuoso Las virtudes que hoy día Que hablan de virtudes Hoy día están totalmente Trastocados todos los valores Estamos viviendo Nos tienen una vida de así Relativismo total Hoy día es algo bueno Sí, claro Hay que cumplirlo Pero ya mañana no les conviene No, eso es malo Bótalo Y esto que es malo Hoy día lo condeno Mañana me convierte Me conviene Y es bueno Vivimos así El otro día conversamos Con una amiga Que a raíz de los monitos Que una vez Ella me decía Uy, qué terrible Esta hermana Tanto monito Que manda Digámosle Que se los llena Se los llena Y uno ni los ve Mucho tiempo atrás Y el otro día Lejío Tanto monito Que mandarle Lejío Tan hemos lleno ¿Te acuerdas Lo que decía de esto? Y se dijo Sí, ahora ya no la critico Te fijas Entonces Criticamos Cuando No lo hacemos nosotros Pero cuando hacemos Las cosas nosotros Entonces es factible Y no es malo Lo que es malo Es malo Para uno Para otro Para mí Y lo que es bueno Es bueno Para todos Y no un día Hoy día lo malo Va a ser bueno No hermanitos queridos Así que Veamos Con esta palabra Que nos dice Pablo Que tomemos en cuenta Y nos quedemos Con lo bueno Tengamos ese poder De discernimiento Discernir los caminos Y cómo lo sé Porque estoy en paz Porque el Señor Me pone esa suavidad Porque el Señor Me muestra Que este es el camino Y me quedo con eso Aunque me digan Que es lo otro Aunque yo quisiera lo otro Hagámosle caso al Señor Así que Hagámosle hoy día Señor Ayúdame A realmente A discernir Y quedarme Con lo bueno Que eres tú Con la paz Con el amor Con el servicio Exactamente Que nos quedemos hermanos En este camino Que es la verdad Y que es la vida Que es la vida Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Para gloria del Padre Para gloria del Hijo Para gloria del Santo Espíritu de Dios Es mi canción Levantando mis manos Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Levantando mis manos Y también todo mi corazón Yo puedo tocar El rostro de Dios Con mis dedos Señor Amor Para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo, para la gloria del Santo Espíritu de Dios es mi canción. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar. Levantando mis manos y también todo mi corazón, yo puedo tocar. El rostro de Dios con mis dedos, Señor.